Bueno, los jugos de acero son cinco piezas que se integran en el entorno urbano por el fin de que el viandante, el que siempre tenga la posibilidad de sentarse. Aparte de ser una obra de arte, pues tiene esa utilidad. Trata de hablar de la posible coexistencia entre el cemento, el ladrillo y el césped. Son además piezas que están dispuestas en una forma en la que se ayuda a la sociabilidad porque están cercanas unas de otras con el fin de que haya interrelación entre las personas que la usen.